¿Qué es la corrupción? Estas empresas, muchas de ellas, tienen serios compromisos éticos por defender la legalidad y la integridad en la forma de hacer negocios y tienen la intención de fortalecer sus estructuras internas para evitar ser utilizadas para la comisión de actos de corrupción. En esta obra van a encontrar una aproximación bastante clara al origen de la gestión de riesgos de corrupción en el sector privado. También una explicación de cuáles son las características mínimas que se pide a los sistemas de gestión de riesgos de corrupción de acuerdo con los estándares internacionales. Van a encontrar una descripción muy clara y muy sencilla de cuáles son los pasos que deben seguirse para diseñar un sistema de gestión de riesgos de corrupción. Y sobre todo van a encontrar un paquete de políticas que deberían tener todas las empresas para poder mitigar sus riesgos de corrupción.